Quiero algo que me mueva Dentro de tu corazón Extrañas filmación Cuando cambia de color Cualquier transformación Me va a llenar de satisfacción ¿Por qué será Que está todo siempre igual? ¿Por qué será Que nos quieren maniatar? ¿Algo que me mueva Que no será alguna rebelión? Afuera por las calles No quiero ser espectador Extraña filmación Cuando cambia de color Una revolución Me va a llenar de satisfacción ¿Por qué será Que está todo siempre igual? ¿Por qué será Que nos quieren maniatar? Extraña sensación Extraña vibración Extraña sensación Extraña vibración El panel de disfrute Gracias por ver el video.